Música Señores, bienvenidos a esta segunda parte del Mano a Mano con Luis Calí. Una charla en donde vamos a repasar momentos históricos del automovilismo. Momentos que él, desde su tarea periodística, los ha vivido y los puede contar con lujo de detalle porque la vivió. Las presidencias del turismo de carretera, del ACTC, por lo menos las más recientes, ¿no? La de Oscar Aventín, la implementación del Playoff. Y momentos que no debieron ser pero que fueron y palabras que no se debieron decir pero se dijeron. El cómo y el por qué de esos momentos de Oscar Aventín. Obviamente hablaremos de Hugo Massacane, la llegada de los autos de nueva generación. Y todo el impacto que generó en el TC. Toda la polémica, ¿no? De esa renovación del turismo de carretera. Obviamente no podemos dejar de hablar del TC2000. Luis estuvo ligado mucho tiempo a la categoría y la vio nacer desde aquella primer carrera en el nocturno en Buenos Aires hasta lo que es hoy el TC2000. Y una opinión muy particular de Luis sobre cómo fue y quién fue Pablo Peón. ¿Y cómo fue la presidencia de Pablo Peón? La llegada de los callejeros, aquel callejero viejo de Santa Fe y todo tiene una historia y todo tiene un por qué. Bueno, lo cuenta Luis con su forma particular de evaluar y de expresarse y de decir las cosas, ¿no? Obviamente momentos lindos del automovilismo y no tan lindos, pero que él con su vuelta previa tuvo la posibilidad de cubrirlos. Nos metemos en esta segunda parte, este mano a mano, bueno, que lo hemos iniciado la semana pasada, que tiene este programa en el medio y que por supuesto tendrá un final la próxima semana. Lo invito. Yo pienso que lo voy a extrañar. O sea, el automovilismo no. El automovilismo entraña sus maniobras. ¿Vos lo extrañás como persona? Sí. Hablá. Hablá. Yo hablaba con él y me cagaba de risa y aprendí un montón. Porque además un chabón jugaba a tres bandas siempre. ¿Cómo es eso? Un monstruo en la cabeza. Te quería decir algo a vos y no te lo decía vos. Le decía a otro que le dije a un tercero que hacía unos quilombos y al final vos te enterabas lo que pensabas a través de vos. Pero después vos no lo podías encarar porque él no había dicho nada. Siempre a tres bandas. Siempre. Siempre. Nunca. Esa capacidad que tenía. Y no me quiero meter en el tema comercial, sino está clarísimo. El TC 2000 se fue de la TV pública a TC a Telefe, de Telefe a Canal 13. Tres negocios brillantes que no son tan fáciles de hacer. Todo gestión de él, de él, de Tito Bessone, de Yoyo Maldonado, de Cocho López. Pero él tenía mucho que ver. Por eso digo a tres bandas, todo. Todo lo que le interesaba. No sé. El flaco te ignoraba. Una basura era. Una basura. Te ignoraba y te dejaba pintado. Si jodía con el piloto es que lo quería. Lo ignoraba y te dejaba pintado. O sea, el flaco se animó a decirle que un piloto era sincero. Y el piloto, que no es ni más ni menos, por más que el otro tenga campeonatos y yo no los tenga, no lo encaró nunca. ¿Entendés? Y no es por el temor físico. Es porque tenía libertad para opinar. Se la tomaba a él, no se la daba a nadie. Se la tomaba a él. No habrá ninguno igual. Lo que yo digo es que yo corría porque existía la palabra coraje. Si hoy tuviera 20 años y veo que no necesitas coraje para correr, que sí tenés que tener mucha habilidad para andar por la pista. Capaz que no corro. O capaz que no trascendés como piloto. También, tal vez. Pero bueno. Con esto no digo que sea peor ni mejor. Lo que no quiero es que quede la impresión. Así es. Porque está quedando como la impresión en esta charla. Vos no estás llevando. No, no, no. La realidad es que... No, no, no. Son épocas distintas, momentos distintos de la vida de cada uno y de la vida de un deporte. Tómalo, déjalo. Nosotros contamos nuestra vida. Los chicos de hoy pueden contar la de ellos. Yo me hice corredor porque era el automovilismo como era en esa época. Hoy, tal vez, no me haría corredor. No, no me acuerdo mucho. Sé que fue brava. Sí. Porque los tenía los dos en contra mío. Contame la experiencia esa. No, pero cada nota con el flaco era muy divertida para mí. Porque me motivaba. Yo sabía que podía hablar cualquier cosa. Que el flaco conmigo no se iba a enojar. Claro. No se iba a enojar. Me iba a putear si era necesario, pero bien, de frente. Entonces, con el flaco podía decirle que no opinaba nada parecido a él. Con Cocho lo propio. Cocho usaba más palabras. El flaco usaba menos, pero era más agresivo para defender sus argumentos. ¿Entendés? Cuando sale el playoff, ¿qué es el playoff? Le digo, flaco, playoff, te lo dice la palabra. No, ese juego ha terminado. Y no quería entender. Y no lo entendió. Medio programa estuvimos con eso. Pero no lo quería entender. Se hacía el boludo. El campeonato terminó, decía. No, flaco, no terminó. Lo ganó, sí. No, flaco. Y no lo quería entender. Ese era el atraveso. La obligación nuestra es mantener este espectáculo de Argentina en la máxima tensión. Y con un funcionamiento económico que nos permita avanzar y no caernos. Porque no vamos a poder vender acciones si nos va mal. No vamos a poder pedir créditos. Es un funcionamiento absolutamente autónomo, austero, que nos ha permitido durante 50 años mantenernos vigentes. Por lo tanto, somos custodios celosos de nuestra economía. Pero aparte de esto, digo esto porque algunos colegas tuyos que realmente no saben qué piensan cuando dicen se prioriza lo económico con el deporte. Como si alguno acá viviera gratis. Algunos de los que están sentados en esta mesa no cobraran un sueldo para poder vivir. Por un lado. Por otro lado, cuando pasa lo que pasó el año pasado, se desinfla todo el sistema. Se caen los corredores, se caen los sponsors. Es muy difícil arrancar al año siguiente cuando vos llegaste a 60, 80 puntos del campeón y tenés que ir a buscar las empresas para que te apoyen. Muy difícil. Simplemente tengo que decir eso. O sea, no me gustó la medida. Oscar Aventín dijo claramente que si hay un perjudicado, soy yo. ¿Y qué voy a hacer? No la comparto. No me gustó el momento. Pero tengo que estar fuerte y tengo que seguir trabajando y tratar de ganarlo. Y si no lo gano, voy a dejar todo en la pista como lo dejé ayer. Que ayer podría haber dado una vuelta en Salta y meterme en box y decir prepáremelo para San Luis. Y largué 14 y llegué séptimo corriendo a todo o nada. Yo creo que la implementación del playoff hoy con las redes sociales, con todas las movidas que hay, cómo se implementó en el momento, en la circunstancia, hoy no se podría hacer. Creo. Capaz que hoy sí se podría hacer y levantaría una ola y después se calmaría, como pasa muchas veces, y sería una ola de una semana, dos semanas. Porque, por un lado digo, hoy no se podría implementar como se implementó el playoff en aquel momento, en el 2008. Ajá. Y por otro lado digo, hoy no se podría tocar las Chevy, los Falcon y los Torino. Como si pasó a principios de año. Y cambió todo radicalmente. Y pasó algo. Un mes, dos meses, algún tirabomba, ¿qué otro? Alguno que no estaba de acuerdo y es respetable que no esté de acuerdo. Ya está. Volvió toda la calma. Entonces, por un lado digo, hoy no se podría implementar en la forma que se implementó el playoff. Y después, como si a principios de año hicieron auto nueva generación y dejaron más de 30 años a un costado y se pudo hacer. Y vos me estás diciendo que hoy no se podría implementar el playoff por las redes sociales y ahí me invalida el otro. Porque es tan grosero una cosa aquello como esto. Es tan importante aquello como esto. Para valorizarlo en el mismo nivel. Por ahí algo es más importante que lo otro. Para mí esto de las nuevas generaciones es más importante que un solo campeonato. Pero bueno, vuelvo a lo de recién. Yo digo, hoy no se podía implementar el playoff. Otro, me van a decir, escuchá, dejaron de lado las Chevy, los Ford, los Torino, las Dodge y pusieron todo auto nueva generación que me estaba hablando. y ahí invalida el pensamiento anterior. Entonces, bueno, es dinámico. Hablaba poco de eso. El flaco, el mayor aporte que hizo el automovilismo lo hizo manejando. No jodá. El mayor aporte lo hizo manejando. No le busquemos muchas vueltas más. O sea, podía haber hecho más cosas, obvio, si tenía la capacidad para hacerlo. Pero el mayor aporte lo hizo manejando. Esta es la gracia. Por eso no habrá ninguno igual. Porque cómo lo catalogás. Tenía todas las personalidades juntas. Hacía lo que él quería. Que se quería hacer enojado y no estaba enojado. Se hacía el ofendido y no estaba ofendido. Se hacía el lesionado y no estaba lesionado. Se hacía el que se rompía el auto y no estaba roto. ¿Cómo lo catalogás? No habrá ninguno igual. Emanuel Moriartes, a 87, el sexto lugar. Es para Fabrizio Pesini, séptimo, Emanuel Atala, octavo, Mauricio Lambini, noveno, Alfonso Domenech. En las carreras, cada segundo cuenta. Por eso los mejores autos del mundo confían en Shelby Power. Y en tu día a día, donde cada kilómetro cuenta, vos también podés confiar en el mismo combustible. Que limpia el 100% de las partes críticas del motor desde el primer tanque. Más potencia y aceleración en la pista de carreras y en la de todos los días. Shelby Power, tu auto y voz al 100. Somos Pradecon, industria y distribuidora siderúrgica mayorista. Fabricamos y distribuimos acero argentino de la mejor calidad para todo el país. Perfiles estructurales y para construcción en seco, corte, planchado y flejado de bobinas. Chapa U45 y pilotes de hierro. En Pradecon, le damos vida al acero. Para reparaciones de motores Cummins en Argentina, Cum Motors en Pergamino. Ruta 8, kilómetro 224-500. Teléfono 02477-433-3286. E-mail cummotors arroba cummotors.com Mecánica Sancoxia. Inyección electrónica. Reparación de módulos electrónicos. Ecomotor y reprogramaciones. Diagnósticos completos para detectar fallos. Autos, camionetas, utilitarios, camiones, diésel y nafta. Suspensiones, lubricación y mecánica en general. Mecánica Sancoxia. Nos ubicamos en 25 de mayo, esquina Mitre, Zavalla, Santa Fe. Teléfono 341-5495-896. Comunicate por mail a lucaszavalla 2015 arroba gmail punto com. Las herramientas Look Stuff te brindan soluciones para tu hogar, rendimiento para tu taller, calidad para tu jardín. Herramientas Look Stuff potencia a tus proyectos. El Puma, un gran dirigente, un gran dirigente. tal vez se expuso más de lo que necesitaba. Iba al frente siempre, una anima. Iba al frente siempre y por eso capaz hubo un momento que se expuso en forma innecesaria. declaró declaró algunas cosas que podía haber evitado declarar, pero es como que era su esencia no callarse. Entonces, prefirió declarar mal a quedarse callado cuando la lógica hubiera sido quedarse callado. hizo muchas cosas en favor de fundamentalmente de turismo carretera. También hubo otras categorías que se vieron favorecidas. La creación del Top Race, el turismo nacional, en la CTC, en la época anterior. un visionario, un visionario. El final no lo sé, no sé qué decirte. Una lástima, una lástima. Pero no hay que quitarle mérito que tuvo como dirigente y le reconozco eso sí, la valentía de ir al frente siempre. Siempre. He tenido un par de cruces. He tenido un par de cruces. Pero bien. No, yo no me peleaba con el Puma. El Puma se peleaba conmigo. Se enojaba conmigo. Y sacaba pecho y encima yo así y él así. Y me hablaba de arriba. Y a mí no me gusta. Yo estoy acostumbrado que me hablen de arriba, pero no tan de arriba. Porque encima con un tono desafiante. Y bueno, y a veces nos enojábamos. Pero no duraba mucho. No duraba mucho el enojo. No, no. Cambiábamos opiniones, cada uno se quedaba con la de él. Nadie convencía a nadie. ¿Quién arrancaba primero después del enojo? Yo, habitualmente. Porque yo era el que iba al encuentro de él por mi necesidad del laburo. no porque lo decidiera, pero por mi necesidad del laburo, sí. Yo no tenía problemas, porque además había sido la discusión, si me preguntaba un tema no me acuerdo por el cual discutimos, pero la discusión había sido un tema del momento. Y era una opinión y otra encontrada, no pasaba más que ahí. No iban a volcar los bondis porque yo opinaba una cosa y el otro o al revés. No, era eso. Pero, y Hugo le puso la frutilla al postre. Hugo vio mucho más allá, vio mucho más allá y está viendo mucho más allá. O sea, está adelantado, está adelantado el salto oeste de los nueva generación fue una patriada. O sea, yo digo que es un intrépido, pero no es un intrépido, sabe lo que hace. Te doy dos ejemplos nada más. Metí una marca nueva en el TC. ¿A quién se le hubiera ocurrido una nueva marca en el turismo carretera? Él la metió. Él la metió. Bajo su presidencia se incorporó una nueva marca al turismo carretera. Auto nueva generación. ¿Eh? ¿Qué está hablando? Sí, vamos a hacer auto nueva generación. Al año siguiente, todo auto nueva generación. hace cinco años no se hablaba de esto. Cuatro, tres, dos. ¿Qué te pasa? Y si le hubiéramos hablado hace cinco años decía, vos estás loco, veja, esto es el TC, fenómeno social, las Chevy, los Falcon. Tomá. Ese Mazacani. hay que ver cuántos en su lugar se hubieran animado a tomar este tipo de decisiones. Y eso hay que valorarlo, porque para eso está un dirigente, para estar un paso más adelante que los que estamos en el llano. Entonces, es oportuno valorarlo. No, estoy cansado de los motores y de lo que está pasando. me pasa Fridler como nada, tiene un motor de otra categoría y son autos que hacen 13-2 en el parcial de recta 13-3. Mi auto está todo en reglamento, hicimos un gran esfuerzo con todo el equipo y nada, considero que esos autos no están bien y me quiero sacar la duda, me quiero sacar la duda de Fridler y los tres autos que llegaron al podio. ¿Vas a ir a denunciarlos? Sí, voy a ir a denunciarlos. O sea, vas a poner el dinero, vas a hacer anuncia, no puede ser, o mi equipo, me voy del equipo porque está funcionando mal o hay algo irregular y lo quiero hacer. Sobre las desprolijidades de la técnica que tuvo el TC últimamente, yo voy a decir algo que es antiperiodístico, borralo. El TC corrió con un reglamento abierto a lo largo de este año. Bueno, muy bien, a ver, trataré de que me entienda, no, no que me entiendan, ser claro en el concepto. Los autos nueva generación empezaron este año, principio de año. Estimaban que en el 2025, fines del 2025, todo el parque automotor iba a ser de autos nueva generación. Estamos sobre fines del 2024. el 98% son autos nueva generación. ¿Por qué? Por las desprolijidades. Porque gracias o en virtud, y no estoy justificando, gracias o en virtud a todas esas cosas que permitió el reglamento supuestamente de una carrera en la otra y que uno lo tenía y que el otro no lo tenía, los autos nueva generación fueron entrando. Entonces, debería haber, y esto es un invento mío, no tengo certeza, che, pero si hacemos un Mustang vamos a tener esto, che, pero si hacemos un Camaro vamos a tener esto, cambiémoslo rápido, mirá aquel. Conclusión, no está bien todas las desprolijidades técnicas que se hicieron, no las avalo bajo ningún punto de vista, se ganó un año. No sé si se dan cuenta, estamos finalizando el primer año y casi todo el parque es auto nueva generación y creo, esto, no lo sé, que hasta se podría llegar a cerrar el reglamento para el año que viene. No, no, no lo sé, es un invento mío. Entonces, esas desprolijidades existieron, sí, es tan buena, no, tan justificada, no. ¿Lograron algo? Sí, lograron algo. ¿El fin justifica a los medios? No sé, es cada uno que lo conteste. Bueno, el Puma siempre, había una frase del Puma que dice, si no hay caos, no hay TC, o sea, quizá otro hubiese agarrado un auto, lo hubiese desarrollado, lo hubiese estado, bueno, el TC dijo, hay que ponerle, es muy TC todo como pasó, ¿no? por eso te digo, Juan, o sea, gracias o lamentablemente todo esto que pasó ayudó a cerrar un año de transición que entre paréntesis hasta el menos bicho sabía que este año era de transición y reitero, no justifico aquello que quisieron sacar ventaja reglamentaria, pero se sabía que es un año de transición, un año donde las cosas no están firmes, porque si no dejaría de ser un año de transición y pasa a ser un año que pensamos en el crecimiento, bueno, este año fue de transición, no justifico las cosas fuera de reglamento que se hicieron si es que se hicieron algunas corroboradas. y, lo que no se hicieron Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un montón. No jodas, no jodas. El ACA cuánto hace que se retire del automovilismo? Un montón. Y el ACA cuánto hace que está metiendo ficha y ficha en el automovilismo? Sí. En el ACA antes tomaban tiempo, después no tomaron más tiempo. En el ACA antes mandaba comisario deportivo, director de prueba. Después ya... Ahora se desacta un supuesto conflicto. Y vos fijate que de todos los que los años anteriores estuvieron en la CDA, ahora no hay nadie. ¿Qué pasó? ¿Estaba el conflicto y no estallaba? ¿Estaba el conflicto y lo paraba la gente que estaba? ¿O nunca estaba el conflicto porque estaba esta gente que ahora ya no está? De todas formas, no es bueno. Innecesariamente están enfrentados. Porque acá es fácil. Si se te va tu novia con otro, no le eches la culpa al otro. Echale la culpa a tu novia. Entonces no te la agarré con el otro. El otro hace su vida. Entonces agarrá las categorías y le decís, vení. Ahora, si no tenés poder sobre las categorías que son tuyas, ¿por qué no tenés poder? Porque lo perdiste, porque no le diste bola. Dos más dos, cuatro. Lo estoy haciendo demasiado simple para que se entienda. Pero si mi categoría, la que fiscalizo yo, no me da bola a mí, quiere decir que no estoy presente. El señor Sáenz Arcarma no lo conozco, pero tiene buena voluntad y esperemos. Yo no sé cómo se arregla este conflicto. No sé, porque tampoco es tan difícil de solucionar ni tan fácil. Las categorías volver a LACA no van a volver. Por lo menos por decisión propia. Y el LACA va a hacer nuevas categorías, el ACTC va a hacer nuevas categorías. No sé, mientras no molesten al automovilismo, que se sigan peleando. Pero... ¿Esto de poner a los pilotos en el medio? Si corres acá no podés correr allá. Bueno, eso es muy ACTC. Ese es muy ACTC. Pero no de ahora. A ver si lo van a descubrir ahora. O sea, nos estamos haciendo los bobos. ¿Queremos decir que es ahora? ¿Por qué cambió de Doja for castellano? Es de ahora esto. No, pero... Digamos que sí, que es de ahora. Pero... No, no. No, los pilotos no son... No son rehenes. De última, son rehenes de los dirigentes. Pero los dirigentes de cada categoría. De esos sí son rehenes. ¿Por qué? Porque son los que dictan las normas que ellos tienen que cumplir a lo largo de todo el año. Después está la instancia superior, llámese CDA o ACTC. Pero siempre fue así, bueno. No sé si se rasgan las vestiduras ahora. A ver que me cuente cuando no era así. A ver por qué no se superponían las fechas. A ver por qué. Ay, ¿por qué? Déjame pensar. Porque había una sola televisora. A ver si te crees que no se superponían las fechas porque los dirigentes estaban todos de acuerdo. A ver si te crees que al que le tocaba ir a una carrera el día de la madre aplaudía. A ver si el que le tocaba la carrera el 23 de un mes se ponía contento. Terminemos las pasas. Hagámonos lo que no entendemos, lo que no queremos. Pero. En la reunión entre el ACA y la CTC, la CTC y el ACA fue muy positiva. Ah, te jodiendo. Te jodiendo. No sé, fue a puerta cerrada. Pero leí los dos comunicados de prensa. Me llamó mucho la atención el comunicado de prensa del ACA, que estaba muy mal redactado. A tal punto que pusieron algo así con el día de la fecha, se reunieron César Carman y Hugo Mazacanes. El Automóvil Club Argentino emitió ese comunicado. Automóvil Club, prensa, tenés que poner en el día de la fecha, se reunió el señor presidente del Automóvil Club Argentino, luego sí el nombre, y el señor presidente del ACTC, luego sí el nombre. No podés poner, en el día de la fecha se reunieron César Carman y Hugo Mazacanes. Es como si se reúne Luis Cali y Juan Siciliano. Dos cuatro de copa, no son dos cuatro de copa ellos. Nosotros sí. Entonces partí de esa base, una farsa. Una farsa de la reunión. No, no, la reunión, con el respeto de los que fueron, unos pidieron, otros se negaron. Uno dijo, devolveme todo, anda, decíle que tú vengas. No, no sé qué pasó en la reunión, pero además está bueno porque dice, abrimos la posibilidad de nuevas reuniones. Y bueno, no empezaron solucionando algo ahora. Ok, primero se tenían que hablar y, bueno, otro día nos encontramos. Y después se van a encontrar y van a decir, otro día nos encontramos. Y así va a pasar la vida. Por lo menos me junto con vos, tengo un tema álgido. Motro, saquemos lo más rápido posible algo. Algo, demos una señal. Bueno, a ver qué podemos hacer. Y autorizame todas las licencias, por decirte. Autoricemos no todas las licencias, todo. Un ejemplo estúpido que estoy diciendo. Creo que ya están autorizadas, pero no importa. Entonces, en la reunión se determinó, ya te juntaste, ya lograste un objetivo. Dije lo de las licencias, pero no, no es por lo de las licencias. Una cosita, una chiquita así. No, se reunieron productiva en función del automovilismo. Nos vamos a volver a reunir. En la siguiente, seguramente, van a decir, tuvimos otra reunión reproductiva y tendremos otra. Y en la próxima tuvimos una nueva reunión reproductiva. Y así sucesivamente. Yo, desde el viernes, un viernes a la noche, que corrió la primera carrera del TC 2000, lo seguí, más de 25 años. Viví la época de gloria. Una pequeña anécdota. En el sonda de San Juan, perdón que me meta en el medio, pero tengo que hacerlo. Trabajaba en ese momento ATC, Canal 7, para hacer las transmisiones de TC 2000. En el sonda de San Juan, el día domingo, la policía motorizada nos vino a buscar a los periodistas y a los pilotos al hotel para entrar al circuito, porque en auto se demoraban entre dos y tres horas en ingresar. Para que tomen una magnitud de la situación. El sonda de San Juan, y como el sonda, digo esta porque llegamos en moto todos. Los pilotos con buzo en moto. O sea, para que se den una idea de la magnitud de lo que movía el TC 2000. Y lo de hoy no es culpa de los de hoy. No, los hermanos Levy pueden tener la mejor, buena predisposición. No, no es culpa. Lo agarraron en terapia intensiva y con media partida de defunción firmada. No, esto no es de ahora. Esto lo lograron, lo lograron. Pablo Peón es el peor dirigente que tuvo el automovilismo argentino. ¿Por qué? El peor porque con su visión europeizante del automovilismo logró que el TC 2000 perdiera su esencia primitiva. Pero bueno, nosotros los argentinos siempre miramos a Europa. El problema es que no vivimos en Europa. Entonces está bueno Europa. Pero nosotros no vivimos en Europa. No pensamos como un europeo. ¿Y los eventos que hizo Callejero? ¿Qué hizo Callejero? Dale, ¿qué más? Antes de Peón ya se corrió en un callejero en Santa Fe. Porque indudablemente hay gente que o no sabe, no conoce, no entiende o quiere no entender. El TC 2000 corrió antes de Peón en un callejero en Santa Fe. ¿Sabían? Entonces, ¿qué callejero inventaste? El trazado, sí, era nuevo. El trazado era nuevo el de Santa Fe. El turismo nacional corrió en ese mismo callejero. Que nunca me voy a olvidar, Marito Cerravalle. Tenía, en el 128, mirá cuando te estoy hablando. Y después me habla del callejero de Santa Fe. En el 128 Marito Cerravalle tenía el lastre pintado plomo y era de madera balsa. Un ejemplo. ¿Entendés? Pero cerró Buenos Aires, cerró el obelisco. Está bien, y sí, no le quito mérito. Yo no digo que está mal, está muy bien. Pero no descubrió América. Muchos años antes el TC 2000 corrió en un callejero. Y el TC 2000 se metió en el medio de la ciudad. En el medio de la ciudad, entre los monobloc. Era de donde corrieron ahora, pero para el otro lado. Creo que lo ganó del río. No me acuerdo quién la ganó. No me acuerdo. Pero ya había corrido en un callejero. Y se logró el callejero. Está bien, buenísimo además. Es un aporte más que interesante. Pero no descubrió América. Ya estaba descubierta. Yo estuve 35 años arriba de los autos. A disposición para que me ganen. De hecho, me ganaron. Les gané. Y el que no me ganó. ¿Qué se joda? ¿Qué se joda? Claro. ¿Hasta cuándo lo voy a seguir? Río Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios. Y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros. Capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUZ es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. RUZ, 65 años, transformándose hacia el futuro. Somos ZMG Argentina, distribuidor oficial de equipos Liugong, con 18 años de trayectoria en Argentina. Ofrecemos una amplia línea de equipos de construcción, vial, logística y minería. Contamos con una red de distribución y servicio post-venta en todo el país. Con más de 40 distribuidores y repuestos 100% garantizados a través de nuestros 4 centros de distribución. Somos ZMG Argentina. En Liugong usted puede confiar. Aunque no puedas manejar como estos pilotos, podés cuidar tu auto de la misma manera. Porque cada vez que utilizas Shelby Power, el combustible oficial de la ACTC, estás limpiando el 100% de las partes críticas de tu motor, mientras obtenés más potencia y aceleración. Probala y empezá vos también a disfrutar tu auto al 100. Shell es el combustible oficial de las categorías de la Asociación Corredores Turismo Carretera. Que nota tan memorable aquella del obelisco, ¿no? Con la movida siempre de MD en el medio y toda esa puesta en escena del genio de Sebastián Rainelli. Una nota donde él decía, fue difícil, ¿no? Porque le tiraban los dos. Cocho López y el flaco Traverso, el flaco Traverso y Cocho López. Increíble, ¿no? Y a la vez difícil de hacer, porque tenés dos tipos muy fuertes en frente tuyo. Lo digo desde lo periodístico, ¿no? Pero a la vez espectacular, porque la confianza de Luis con los dos le permitió hacer la nota que hizo. Y ese ida y vuelta, bueno, él ya lo contaba en el programa anterior con el flaco, se decían de todo. Pero había esa afinidad, esa confianza, esa amistad que le permitía al petiso preguntar de todo y que del otro lado lo maltraten, como él decía. Una nota impresionante, ¿no? Bueno, y todavía nos falta un programa más, porque esto no terminó acá. La semana que viene también. Historias impresionantes del automovilismo. Momentos cúlmines, tanto del TC, del TC 2000 y más sobre su historia. Como periodista nos vamos a meter con su familia, los padres. Bueno, momentos muy, muy, muy lindos personales de Luis. Pero eso es la próxima semana. Les agradezco estar. Les agradezco el primer programa, tuvo muchísima repercusión. Y este también la va a tener. Recordá siempre que te podés suscribir al canal. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Y el agradecimiento de siempre a la gente de AM810, porque estamos todos los días en duplex y también nos escuchan muchísimo. Así que gracias a toda la gente que se engancha, no solamente en el streaming, sino también por el aire de AM810. Un abrazo muy, pero muy grande. Gracias por todos los mensajes en este especial y que nos estés permanentemente comentando. Gracias y hasta la próxima semana con el especial. Nosotros seguimos con más Clasificando y más noticias mañana en vivo a partir de las 8 de la noche. Gracias.